Hola, soy Ailey y soy una gringa que habla mal español sobre del tiempo severo. Hoy es el 25 de junio y esto es lo que pasa en el momento. En el Pacífico Noroeste tenemos una zona baja de un ciclón tropical. En el Pacífico Oriental, en el futuro, tenemos una zona de 60% probabilidad de un ciclón tropical. En los Estados Unidos tenemos una probabilidad de 30% de tormentas severas para hoy y para el sábado. Y este mapa es el mapa que muestra la posibilidad de un ciclo tropical aquí. Esta zona tiene una probabilidad baja según el JTWC. Y esta zona, por aquí, esta zona no existe en el momento. Y por eso tiene una probabilidad cerca de 0%. Pero en los próximos 5 días, esta zona tiene una probabilidad de 60%. Creo que esta es la zona. Mira esto. Y mira esto también. A mí parece que hay un gran huracán aquí. No sé. Este modelo es de SMWF. Y este modelo es de GFS. Y este modelo también cree que hay un huracán. Quizás. Quizás, no sé. En el futuro. Sí. En los Estados Unidos, este es el pronóstico de tiempo severo para los próximos días. Y este mapa, este mapa muestra qué pasa en el momento. Tenemos 2014. 14 avisos por tormentas severas. Y 3 por marinas. Aguas peligrosas. No sé. 14. 14 avisos. En todas partes. Por tormentas severas. Para hoy. En general. Este mapa muestra la posibilidad de un tornado. Y. Tornado. Tornado. Tenemos una probabilidad de 2%. Este mapa muestra la posibilidad de vientos severos. Tenemos una probabilidad de 15% por aquí. Y. Creo que por aquí. No sé. Y este mapa muestra la posibilidad de granizo severos. Tenemos una probabilidad de 30% por aquí. Para mañana. Tenemos una gran zona. Por aquí. De 15%. Y también en Canadá. Creo que. Creo que. Y esto es todo para hoy. Hasta mañana. Y esto es todo para hoy.